hola hola chicas como están espero que todas bien bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión les traigo la reseña de el polvo amores mate perfecto no me tengo maquillaje este corrector y pues mis cejas y todo eso pero no he aplicado polvo y pues voy a sellarlo con él para mostrarles miren la este este polvo contiene una borlita pero miren en la primera primera segunda usada se me rompió se abrió chicas y este y pues si se bate todo miren ahí se ve y pues yo lo uso con brocha mi brochita miren esta brochita es de las de unicornio de y también a la vela la verdad está súper genial esta brocha me encanta y bueno voy a aplicarlo y lo que hago es este vaciar aquí un poco miren ahí se ve dónde está cayendo chicas y no sé si se alcanza a ver pero si se ve como brillo citó aquí 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 la nariz esto y la verdad ya necesito sellarlo porque ya me siento así como que este muy así como que húmeda y bueno chicas lo voy a aplicar así déjenme no pongo mi espejito la verdad chicas hay como se dan cuenta es muy muy si es muy muy suelto pues obviamente da más polvo translúcido pero chicas este hace un poquito de flashback si hace si hace un poco de flashback la verdad y pues yo lo recomiendo este polvo es bueno si matifica ahí se ve dónde está y aquí no lo ha aplicado pero me voy a si funciona así sirve como como polvo matificador pero si no les voy a decir que no haga flashback porque si hace yo lo recomiendo más para este que lo uses en el cuando vas al pases un pienso una salida pero de día no lo recomiendo de noche la verdad porque si si hace si tiende a crear un flashback y bueno chicas yo yo no hago baking porque pues yo no tengo mi piel grasa mi piel es de normal a seca por eso siempre trato de este de humectar la y bueno chicas creo que ya creo que ya chicas me van a decir loca porque traigo mis orejitas pero mi diadema ya la quería estrenar y dije esta es la oportunidad hoy se oyen una risita es mi hijo que siempre me acompaña ahora sí chicos ya quedó yo la verdad me lo aplico así porque no no fue mucho lo que yo me puse y trato de también lo que agarro y luego volverlo a sacudir con la misma así en él en el botecito en la tapita y pues ya quedó chicas miren no se si se alcanza a ver aquí la verdad así si es mate y pues funciona para pues más que nada si eso es lo que quieres matificar pues sí sí funciona me gusta así si me gusta pero no me encanta por por este esa cuestión de que la verdad se desperdicia mucho producto se desperdicia mucho producto pero pues sí si es es una opción económica bueno no también creo que hay unas opciones unos productos un poquito más económicos en el recién tiendas de de que te venden maquillaje si hay unos más económicos creo que ese es le voy más un poquito más a eso pero pues a funciona si funciona chicas pero como les digo si hace un poquito de flashback creo que aquí no 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 me hace o sí no 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 creo que no si me veo bien mi espejo de fondo y bueno chicas este como les comento esa es la única este cuestión acerca de este de este producto me gusta si me gusta lo recomiendo si lo recomiendo pero solamente para este ocasiones que sean de día donde pues sabes que no vas a usar flash obviamente tu cámara cuando te tomes alguna foto un vídeo y pues éste es es bueno sí sí es bueno y es muy muy delgadito no les puedo decir este los ingredientes porque ya no tengo la bolsita pero pues éste si en una ocasión puedo éste conseguir los ingredientes pues se los voy a a estar poniendo pues en algún comentario si los en algún comentario se los voy a poner y bueno chicas de aquí es todo por mi vídeo de hoy y bueno espero que les haya gustado ya saben si no se han suscrito y les gustan mis vídeos las las invito a que me apoyen a que se suscriban que me dejen un like a que me dejen un comentario yo todos los comentarios los contesto y bueno chicas de aquí será hasta el próximo vídeo bye